¡No! ¡Hola! ¡Vaya en primera persona! Me está cargando pa, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está el mono o qué? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la verga! ¿Quieres escuchar ruido? ¿Quieres escuchar ruido, güey? ¡Téjale, téjale, téjale! ¿Tú viste la película, güey? ¿O jugaste los juegos de antes? Eh... Yo nunca había visto nada de esa madre. Me quemé la pura movie, güey. A ver... ¡Takura! ¡A la verga! No puedo. Ah, sí. ¿Qué te dio, qué te dio? ¿Monedas? Ah, son puntos. Dicen que son puntos. Acá había otra puerta, ¿no? Ah, de ahí llegamos. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Animatrónicos? Survivor 6... ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso, güey? Pero ese güey, ¿cómo lo matamos o qué? ¿Está bogeado o no? ¡A la verga lo mató, güey! A ese güey lo mató Pero creo que... ¡Vierga, viene enverguiza! ¡Viene enverguiza! A ver... No, así es, güey, como que Es un efecto como que va despacito Y de rato te alcanza ¡Viene, viene, viene! ¡Aquí está otro! ¡Aquí está otro! ¡Los dos! ¡No! Me chingó uno, el pinchoso ¡Eh, güey! ¿Cómo los matamos? Sí, güey, porque estos güeyes Dicen que llevamos seis puntos, güey Pero debe de ver algo, güey, para... ¡Pero, güey! ¡Se metió este güey! ¡Se metió! ¡Abre las puertas, sí, hijo de la verga! ¡Ah, ya perdimos, güey! Elrique, ¿qué pedo? ¿Por qué no habla? Sí, güey, ahora yo soy un animantrónico, güey, qué pedo Sí, güey, soy el rojo Sí, güey, soy el rojo O sea, voy contigo, Jokan, pero no me mates ¿Qué pedo? ¡Eh, güey! El Jokan era... Era el oso, güey ¡El Jokan era el oso, güey! ¡Sí, güey! ¡Hijo de la verga, güey! ¿Qué pedo, pa? Vamos a chingarnos estos güeyes Entonces nada más queda el chino, güey Ah, no Vamos de chingarlo, vamos de chingarlo Tú llégale por ahí Oye, pero nada más te acercas, ¿no? No ocupas de hacer nada Güey, no, man Ahorita miré qué pasó por aquí en chinga, güey La patita en la cara ¿Nos podemos meter por aquí? Ah, sí, sí Oye, el Rika se salió, güey No maté Rika La patita en la cara Yo pensé que podía fintear al bot, güey Y luego resulta que era este, güey Y por eso no pude burlarlo, güey Ah, bestia, no puedo entrar ahí ¡Ay! Falta el nano, güey, pero no lo encuentro Y ya, aquí está, güey Ahí está, güey No, este güey está acá, güey Pero no se mueve ¿Cuántos somos? Somos cinco Estamos jugando cinco Un oso, un oso, un gato Un oso Ahí está, güey, pero no lo encuentro ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí viene, viene, viene! mire, mire, mire ay cagón vienelo, vienelo vienelo, vienelo vienelo, vienelo vienelo Uy, está parado El mire está pientes ¡Me viene atrás y te dé my, me viene atrás y te dé my, me viene atrás y te dé my ¡Algo chingarse! ¡Alguien me! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Estás... no wey, que haces, que haces? ¡Alguien me va! ¡No! Hijo de la verga Mamis, cabrón A ver, me asustaste, pendejo ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Un carabazo ¿Quién es el conejo, güey? Anda lejos, anda lejos Sí, estoy acorralado, estoy acorralado Trincha, 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 trincha ¡Tu cabeza, tu cabeza, tu cabeza se ve, güey! ¡Aquí atrás, aquí atrás! Ya no quise salir, güey, me dio miedo ¡Gánate un chino! ¡Gánate un chino! ¡Gánate un chino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, güey! La verga voy cayendo en infierno Ah, puedes elegir el mono que quieres, güey No, no, no Ay, chivor, ¿por qué no hablaste, güey? Acá están los hijos de la verga Corre No mames, están cerrados, güey Hijo Ya no tengo vida, güey Hijo de tu puta Y aquí está, aquí está, güey Ahí, ahí, pete, acérquete al mono, acérquete al mono Acérquete al mono Acérquete al mono Si tú eres, si estás ahí, güey, tienes que agarrar las calabazas Pero si nos ves, güey, tienes que correr porque con solo tocar te chingaste a tu madre Tiene que correr de monstruo, güey Está curado, güey No, no somos nosotros No, no, no somos Hola Correlo, monstruo, güey Hola Hola ¿Dónde está el nano? ¡Ah, ahí está el gordo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No estabas jugando, verdad, güey? Dale, 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 dale. ¿Quién encontró esas madres en verguisa, güey? ¿Qué pasa? 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 A la verga, ahí viene, ahí viene. ¿A la verga, ahí viene? ¿Cuál es la verga? Sí, ahí viene. ¿Alá? ¿Alá? ¡La verga, la verga, la verga! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Noooo!